El día de hoy nos encontramos con la presencia del profesor destacado en Derecho Penal Económico de la Universidad San Martín de Porres e Inca Garcilaso de la Vega, me refiero al doctor Miguel Reina Alfaro. Él es abogado asociado del estudio CARO y Asociados, pues el profesor en mención es un vasto conocedor del Derecho Penal Económico, pues ha impartido conferencias para universidades e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Le saluda César Acevedo, miembro del equipo de investigación de la revista jurídica Alerta Informativa del estudio Los Ábalos Abogados. Es un gratísimo honor tenerlo para Alerta Informativa, querido profesor. Muchas gracias, en primer lugar, el agradecimiento y las felicitaciones a la revista jurídica Alerta Informativa, y agradeciéndoles la oportunidad de compartir con ustedes algunos temas que pueden ser de interés, evidentemente, para vuestro público. Muchas gracias, profesor. Voy a hacer una pequeña introducción al tema que nos ha traído el día de hoy para conversar con el profesor Miguel Reina Alfaro. La criminalidad económica tiene unas cifras de negocio realmente espectaculares. Las Naciones Unidas calcula que más del 15% de todo el volumen del comercio internacional forma parte de lo que algunos expertos ya califican como el producto criminal bruto. El auge de la criminalidad económica se ve muy favorecido, de repente, por la desregulación y la apuesta por modelos económicos que proporcionan plena libertad de movimientos al capital, haciendo que a veces resulte difícil distinguir lo legal de lo ilegal. Bueno, pues con esta entrevista buscamos dar alcances, conceptos del derecho penal económico y, sobre todo, cómo se viene trabajando o cómo viene trabajando el Estado peruano para contrarrestar este tipo de delitos. El primer tema o la primera pregunta versa de la siguiente manera. ¿Concepto de derecho penal económico, doctor Miguel Reina Alfaro? Bueno, el concepto del derecho penal económico es un concepto que está asociado tradicionalmente al interés penal, ¿no? Es decir, se trata de determinar qué protege el derecho penal económico a partir del objeto del bien jurídico, que es un concepto, como ustedes saben, fundamental dentro del derecho penal. Entonces, se entiende ya de modo unánime que el derecho penal económico es aquel sector del derecho penal que protege el orden económico, como bien jurídico. Ahora, es evidente que aquí ya surgen ciertas discusiones en doctrina en torno a qué se entiende el poder de orden económico. Es un concepto aparentemente impreciso. Entonces, hay un sector de la doctrina, defendida por el famoso penalista alemán, Klaus Tiedemann, que sostiene que el orden económico es, en realidad, un proceso, ¿no? Un proceso que comprende la fabricación, producción, distribución de bienes o servicios. Es decir, cualquier conducta que afecte alguno de los elementos de este proceso es calificable como parte del derecho penal económico. ¿Qué es en contra? Por contra existe otra posición, que es la que define Bajo Fernández, que es un profesor español muy reconocido, que propone que ese concepto amplio es muy impreciso, muy vago, y que, por lo tanto, se debe plantear un concepto mucho más delimitable. Y propone un concepto restringido, en virtud del cual el derecho penal económico comprende aquellos ámbitos de regulación estatal de la economía. Es decir, aquellos sectores en donde la economía establece una regulación, donde el Estado, perdón, establece una regulación concreta. Ahora, aquí surge un problema. En los actuales modelos económicos, la actividad del Estado es cada vez menor, con lo cual un concepto estricto, restringido, como el que propone Bajo Fernández, ya no se acepta, porque sería limitar excesivamente el ámbito de estudio del derecho penal económico. Por eso, un poco ya terminando de dar respuesta a esta primera pregunta, hoy en día dominan la posición que sostiene que el derecho penal protege el orden económico, pero en un sentido amplio, en los términos que plantea aquí. Muy bien, profesor. ¿Cómo se viene regulando el derecho penal económico en nuestro ámbito nacional? Esta pregunta creo que nos obliga un poco a entrar a la vieja discusión en torno a si es que la responsabilidad penal en el ámbito de la economía debe estar dirigida a las personas naturales únicamente, como se ha hecho tradicionalmente, o si se debe optar por una vía de regulación penal hacia las personas políticas. Hoy en día creo que ese es el aspecto central. Entonces, nuestro código penal, ya que cumple 20 años aproximadamente, ha tratado pues de hacer frente a los delitos económicos y supuso en su momento una renovación, en tanto incorporó una serie de conductas que son calificadas como delitos contra la economía, o contra el orden económico. Y aparecen los delitos financieros, una serie de modalidades que se inscriben dentro de la tipología de los delitos económicos. Eso por un lado, ¿no? La regulación de conductas específicas. Pero por otro lado, nuestro código penal ha establecido mecanismos que permiten, por un lado, la sanción efectiva de la persona natural que comete el delito en el contexto de una empresa, y por otro lado, establecer sanciones, quizás no de orden penal, pero sanciones al fin y al cabo contra la persona jurídica. Y yo creo que ahí es el aspecto en donde va a descubrir el futuro del derecho penal económico, no solamente interracional, sino en concreto nuestro derecho interno. La posibilidad de sancionar directamente a las personas jurídicas. Que, por cierto, esto ya es prácticamente una suerte de ola. Una ola en la legislación penal que está determinando que cada vez más y con mayor intensidad se reconozca que las personas jurídicas pueden ser sancionadas penalmente. En un contexto cercano tenemos el caso de España, que ya hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso chileno, en el caso brasileño, sin mencionar el caso francés, que son ejemplos claros de que lo que antes era un mito, sancionar a las personas jurídicas en sede penal, hoy es una realidad prácticamente inviolta. Nuestro Código introdujo por primera vez la posibilidad de establecer sanciones a las personas jurídicas a través de las denominadas consecuencias accesorias. Y nuestro Código Procesal Penal ya introduce mecanismos destinados a que se pueda, en efecto de la práctica, aplicar esas medidas. Como lo ha sostenido la Corte Suprema en un acuerdo plenario reciente, el acuerdo plenario 7 del 2009, en donde justamente se discute la problemática de las consecuencias accesorias, estas consecuencias existen, al menos legalmente, pero en la práctica no se aplica. Y esto respondió a un problema, el desconocimiento de los operadores respecto a los requisitos para aplicar. Lo que ha hecho este acuerdo plenario es introducir algunas líneas de interpretación para la aplicación de estas normas que ya están. Y en eso ha servido también el Código Procesal Penal que, en buena cuenta, establece ya ciertos criterios para la imposición futura de estas consecuencias accesorias. Entonces, en buena cuenta, podríamos resumir diciendo que ya nuestro Código Penal establece mecanismos para sancionar a la persona jurídica. Ya el Código Procesal Penal establece mecanismos para instrumentalizar dicha sanción y que incluso permite la imposición de medidas cautelares. Y finalmente, tenemos ya que en el plano jurisdiccional ya existe la convicción de la necesidad de hacer frente a la criminalidad económica orientándonos básicamente a la sanción a las personas jurídicas. Muy bien, doctor. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado peruano para luchar contra la criminalidad económica? ¿Y qué debemos entender por criminalidad económica? Bueno, ya estamos hablando ya más bien de conceptos del índole criminológico, ¿no? Porque el término de criminalidad económica es un concepto mucho más externo, ¿no? Que a veces suele confundir con conceptos como criminalidad organizada, ¿no? O crimen organizado, ¿bien? Bueno, desafortunadamente en nuestro país podríamos decir que existe un doble discurso. Se habla mucho del combate contra la criminalidad pero nos enfocamos en la criminalidad de poca entidad. Claro, porque aunque los medios parezcan mostrar que la criminalidad aumenta y hacen referencia a la criminalidad urbana, lo cierto es que esa criminalidad que se refleja mediáticamente en los medios de comunicación social no es probablemente la criminalidad más importante o más relevante. Claro, no puedo negar que es una criminalidad que genere impacto y genere inseguridad. Es cierto. Pero la criminalidad económica es aquella que genera mayor impacto y tiene mayores efectos.